Vamos a ver. Sacar y meter. Os he dicho que va a enseñar un poquito de educación sexual. O sea, las matemáticas tienen su cosita. Vamos a aprender primero a sacar. Y tú dirás, primero habrá que meter para sacar, ¿no? Bueno, vamos a aprender primero a sacar. Vamos a ver. Voy a poner varios ejemplos de más fácil a más difícil. Lo voy a hacer todo con el 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque soy informático. Yo digo siempre, algoritmo. Algoritmo. Método. Uno. Factorizar. Método de resolución de problemas. Factorizar. Y tiene que ver con lo que va a hacer Darío. Peluquero. Rizar. Factorizar. Entonces yo factorizo. Raíz de 2 elevado a 3. ¿Vale? Está ahí bien. Paso 2. Hacer grupito. A mí, como informático experto en algoritmo, lo de hacer grupito me repatea, pero es una forma de explicarlo. Grupito según el índice. Raíz de 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1. Eso es. Raíz de 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1. 3. Separar la raíz. Pues yo le he hecho eso directamente. Tú que eres muy chulo. Raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. Y luego... Hacer las raíces. Que pueda. ¿Pero siempre hay que separar? Siempre. Es un algoritmo. El algoritmo es que hace todos los pasos ahí... Pero vamos. Raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Que hay gente que tiene problemas para verlo. 2. Y hay gente que dirá... La raíz se va con el cuadrado. ¡Y una mierda! ¡No! Se va con el cuadrado. Esto es 2 elevado a 2 partido 2, que es 1. Y queda 2 elevado a 1, que es 2. Eso de que se va, eso que... Eso que... Eso quién lo dice. Eso que matemático... ¿En qué? ¿En qué? No. El que diga eso... Le tienen que quitar carnet de matemáticas. Le tienen que quitar carnet de identidad también. ¡Ya está! Y así todo igual. ¡Hala! Raíz cúbica de 2 elevado a 5. Para los grupitos tienen que ser de 3. Pero se me queda un grupito nomás. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! Yo me he equivocado. Que no he puesto el 3. Claro. Raíz cúbica de 2 al cubo es 2. Pero la otra no hay manera de sacarle nada. Pobrecito se queda así. ¿Qué pasa? No hay manera de sacarle nada. No hay manera de sacarle nada. 128. Todo el mundo sabe que 128 es de 2 elevado a 7. Entonces me queda. Raíz cúbica. De 2 elevado a 3. Por 2 elevado a 3. Por 2 elevado a 1. Grupito de 3. Pin, pin, pin. Hasta que acabe. Yo lo separo. Yo es que soy muy... No, yo es que me estoy criando porque yo lo crié antes directamente y tampoco me estoy al mismo. Esa es la que yo creo que se ha considerado. Aprende el algoritmo y cuando mecanices algo ya vas quitando. Por ejemplo, esto no hace falta. Tú ya ves directamente que esto es 2. Esto es 2. Y te queda ahí una raíz cúbica de 2. O sea, 4 raíz cúbica de 2. Raíz cuarta de 512. Todo el mundo sabe que 512 es 2 elevado a 9. Entonces tengo que hacer grupitos de 4 a 4. Agarro el reloj o al gato. Y ya lo hago directamente. Sería 2 por 2 por raíz cuarta de 2. No siempre tiene que dar elevado a 1 aquí. Por ejemplo, aquí quedan 2 sueltos. No siempre hay raíz de 2. Pero lo es. Ya sabemos sacar. Y ahora tendremos que meter, ¿no? Os voy a hacer uno con letra que diga por hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, este. Raíz quinta de A elevado a 12. Pues aquí nos ahorramos un montón de trabajo, porque no hay que factorizar ni nada. Aquí lo único que voy a hacer es agrupar A elevado a 5 por A elevado a 5 por A elevado a 2. Y me queda A por A por raíz quinta de A elevado a 2. Que es A cuadrado por raíz quinta de A elevado a 2. ¿Vale? Ya sabemos sacar. Ahora vamos a aprender a meter. Pero lo vamos a hacer con lo mismo. O sea, lo mismo que hemos sacado lo vamos a meter. Pues uno puede meter un chorizo y sacar una zanahoria. Si mete un chorizo, saca un chorizo. Si mete una zanahoria, saca una zanahoria. 2 por 2, 3 por 2, 3 por 2, es de 512. Es de... Es de 512. Tipo que es el que tiene la raíz cuarta. Vamos a sacar y vamos a meter. Metemos ya, ¿no? Entonces. Voy a borrar esto. Voy a hacerlo al revés. Borro. Me voy a quedar con el final. Voy a meter. Vamos a ver. 2 raíz de 2. ¿Cómo meto yo ahí? En. Para meter, lo que tengo que hacer es reducir el índice común. Es decir, 2 sería lo mismo que raíz cuadrada de 2 elevado a 2. Estoy haciendo justo lo contrario. Y ahora, como los dos tienen raíz cuadrada, puedo escribirlo dentro de la misma raíz. O sea, que sería raíz cuadrada. ¿Cómo? Es que si lo escribí separado, me... ¿Cómo? Es que si lo escribí separado, me... No lo veo. ¿El qué? ¿Esto no lo ve bien? Sí, yo veo bien los segundos. Ahora que has puesto la misma raíz, a mí la han enseñado directamente ahí. Ahora, como es raíz cuadrada, tú metes 2 elevado a 2 aquí. Y punto, pelota. Este puede ser igual. Si lo hacemos de Ishaway, sería 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Tiene... Está fuera, lo meto dentro con un 3. Sí, pero es mecánico y luego no te enteras de lo que estás haciendo. El 4. ¿Te puede poner algo diferente? Un poco más diferente de que sería. Pues el 4, si lo meto dentro... Sería... 4 elevado a 3 por 2. Ahí me parece que me he equivocado, pues te enteras un 4. 4 elevado a 3 por 2. 128. Creo que era un 4, pero bueno, da igual. No, no, no era. Y el otro, que sería 4 raíz cuarta de 2. Sería raíz de 4 elevado a 4 por 2. 4 elevado a 4. 512. Hemos hecho justo lo contrario de lo que habíamos hecho antes. Que os ponen una... A cuadrada. Por raíz cúbica... De A cuadrada. Ahí llamar al S. ¿Qué hacemos ahí? Pues ponemos, vamos a ver. Raíz. 2 por 3, 6. Si lo quiero meter dentro, como está elevado a 3, lo multiplico por 3. A elevado a 6 por elevado a 2. Raíz cúbica de elevado a 2. 2. 2. 2. 2.